Hola amigos, bienvenidos a su curso de español. Bienvenidos a su curso de español, soy Inchad, soy Mariam y hoy aprenderemos los verbos ser y estar. Hoy vamos a aprender el verbo ser y estar. Hoy vamos a aprender el verbo ser y estar. En español, el verbo ser y estar. También aprenderemos el vocabulario de las descripciones. También vamos a aprender el verbo ser. Vamos a comenzar con el verbo ser. Utilizamos el verbo ser para hablar de Estudamos el verbo ser para hablar de la identidad, la hoia, la nacionalidad, la jensia, la origen, la asil, la profesión, la mehne, la descripción, la mucasafet, la fecha, el tarif, la hora, la saia y los eventos y el municipios. Ahora la conjugación. Hoy vamos a aprender el verbo ser. Yo soy, Ana, Kun, Tu, Eres, Enta, Betkun, Ente, Betkun, El, Es, Huwe, Betkun, Eja, Es, Hiye, Betkun, Usted, Es, Hadertat, Betkun, Haderti, Betkun, Nosotros, Somos, Naxla, Betkun, Ustedes, Son, Ento, Betkun, Ejos, Son, Henne, Betkun, Descripción de Personalidad Muacefe, Chaxi, Serio, Jadde, Seria, Jaddi, Aburrido, Bizahe, Aburrida, Bizahe, Divertido, Bizahe, Divertida, Bizahe, Alegre, Merah, Merha, Inteligente, Zaki, Zakiye, Tonto, Gabi, Tonta, Gabi, Simpatico, Mahdum, Simpatica, Mahdum, Elegante, Aniq, Aniqa, Descripción Fisica, Muacefe, Kharjie, Alto, Tawil, Alta, Tawile, Bajo, Asir, Baja, Asire, Delgado, Daif, Delgada, Daif, Bonito, Helo, Bonita, Helo, Feo, Becha, Fea, Becha, Gordo, Nasr, Gorda, Nasr, Rubio, Ashar, Rubia, Sha'ra, Moreno, Asmar, Morena, Samra, Grande, Kibir, Kibir, Pequeño, Zgir, Pequeña, Zgir, Repasemos Ben Raja Yo soy la prima de Mariam Ana kon ben ghaleta la Inshad Mariam es mi prima Inshad ben ghaleta Tu eres colombiana Ente ben ghune colombie Hoy es domingo 17 de octubre Yo y kon ahad 17 de chirin el awal Y ahora a practicar Wohala betmarren Mi ermana medica Echte tabibe Es Betkun Mi ermana es medica Echte betkun tabibe Nosotros colombianos Naxna colombie Somos Minkun Nosotros somos colombianos El primero de enero Año nuevo Agua el que no une tene Tras el cine Es Bikun El primero de enero Es Año nuevo Agua el que no une tene Bikun Tras el cine ¿Qué tal la practica amigos? ¿Qué tal la practica amigos? Lo hicieron bien? Bravo Ahora continuamos con el verbo estar Bikun 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 El verbo estar Lo utilizamos para hablar de El faal estar Bikun El faal estar Bikun El faal estar Bikun Usted está Bikun 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 Nosotros estamos Naxna Minkun Ustedes Están Ento Bikuno Ellos Están Hine Bikuno Repasemos Malraja Yo estoy contenta Ana Kunt Mabsoota Tú Estás Enfermo Enta Bikun 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 Selena Y yo Contentas Ana O Selena Mabsootin Estamos Minkun Selena Y yo Estamos Contentas Ana O Selena Minkun Mabsootin Tú No En la casa Enta Ma Belbet Mis abuelos Estude Morada Mabsootin Bikun 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 Estás Estás Bikun Bikun No Estás En la casa Enta Ma Bikun Belbet Mis abuelos Enfermos Estude Morada Están Bikunu Están Bikun Mis abuelos están enfermos Estude Bikun Morada Estas De esta manera terminamos nuestra sesión de hoy. Y de esta manera, vamos a ver el día de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.